¡Hola amigos de New Lens TV! Soy Victoria y estamos acá en Paso Alejo, donde se disputará la primera Copa Infantil y Santa Intervial. A continuación lo dejaremos con un breve resumen de cómo se vivió esta Copa. La idea es que sea el inicio del campeonato a nivel nacional, donde cubren rutas. Estamos hablando del Club O'Higgins, Curicú Unido, Rangers de Talca, Temuco y en este caso New Lens. Y eso es muy importante para ellos ya que pueden competir con otros niñitos de otros colegios o de otras escuelas de otras ciudades. Y se pueden jugar, hoy día tuvieron la oportunidad de conocer el plantel del primer equipo y pueden tener más competencias, que eso es lo más importante para ellos. Sí, porque es bueno, hacía amigos, aprendí a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!